Bueno, buenos días a todos. Estamos en el ciclo de conversaciones de la Fundación SIGOV. Están todos viendo ahí el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Este es un encuentro de la Fundación, un ciclo de encuentro de la Fundación SIGOV, que denominamos conversaciones de la Fundación SIGOV. En el encuentro de hoy queremos conversar sobre algunos temas del impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus en el país. Para eso nos están acompañando como invitados Esteban Lijalad, que es analista de opinión pública y procesos sociales, que le pedimos si levanta la voz y nos escucha. Si levanta la mano. Hola, Héctor, buen día. A Gabriel Rubinstein, que es economista y consultor sobre expectativas económicas, que también le pedimos si levanta la mano. Gracias, Gabriel. Y Luis Bavino, economista, presidente de la Fundación SIGOV y experto en temas de gestión, que ya levanta la mano. Y tenemos a Marco Jacín, que está en este momento el espectador. Te agradecemos, Marco, por estar acá. Bueno, queríamos primero decir un poco que en la Fundación SIGOV, la verdad que siempre pensamos que conversar es central, y más aún en estos tiempos de complejidad. Lo veníamos haciendo ya en encuentros presenciales hace unos años, y ahora, bueno, en este encuentro a distancia de la Fundación. Esta modalidad, la verdad que no corta con la esencia que tratamos de impulsar de la Fundación, que es el tema de conversar. Toda la información la pueden ver en la página de la Fundación, que es www.sigop.org.ar. Y les cuento, como ya todos saben, que estamos grabando este encuentro para después poder subirlo a las redes de la Fundación, y que muchas más personas puedan acceder al contenido. La conversación va a durar unos 40 minutos, en total. Creemos que es un tiempo suficiente para poder instalar algunas ideas, ya que no pretendemos con este ciclo de conversaciones solucionar los grandes temas del mundo, sino germinar algunas ideas. Mi función en este momento, y durante el encuentro, va a ser de dar la palabra, y cumplir con los tiempos pautados, y luego de presentar el tema, le vamos a pedir a cada uno de ustedes, los invitados, que compartan su idea. La idea es que, mientras estén estas intervenciones, no nos interrumpamos para poder escucharnos. Y ya entrando un poco en la temática del encuentro, le vamos a pedir a Esteban Dijalad, para que en cinco minutos vea si nos puede dar un panorama sobre los datos que está arrojando la pandemia del coronavirus, que él viene estudiando. Luego de ahí, vamos a tocar tres temas, donde vamos a pedirle la visión de ustedes, a cada uno de ustedes. Y después lo voy a repetir por el orden que vamos a llevar, para hacerlo un poco más estructurado, hacer que primero hable Gabriel Rubinstein, después Luis Bavino, y después Esteban Dijalad. Y cuando terminemos con el tiempo, si nos da, podemos hacer un poco de intercambio. Entonces ahora le pedimos a Esteban, entonces si puede empezar con el tema de los números que está dando la pandemia, que tenemos una presentación. ¿No, Esteban? Así es. Creo que hay un power a la vista. A ver, vamos a ver. Si no, mi cabeza va a tratar de... No, 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 estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. A ver. Ahí está. Díganme si lo ven todos ahora. Sí. Sí. Bien. Está ya empezado, pero no importa. No, volvemos, 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 está bien. Volvamos a la primera, al primer char, sí. Para dar un poco de orden natural. A ver. Luchando con la tecnología. Ahí está, la primera. Un segundito. Un segundito, un segundito, un segundito. Dale. Ahí estamos. A ver ahí. Bien, ahora sí. Bueno, la pandemia se concentra en 15 países, de los 200 que hay en el mundo, que registran el 93% de las muertes. Para hacerlo gráficamente, por cada persona que fallece en el resto del mundo, 13 fallecen en este grupo de 15. Bueno, solo el 0,005 de la población de estos 15 países ha fallecido, y solo el 0,002 de la población del resto del mundo ha muerto por esa causa. Entonces, si pasamos al próximo char, lo que se ve es que dos núcleos, dos regiones, Europa Occidental y Norteamérica, básicamente Estados Unidos, concentran uno el 66% de las muertes y el otro el 19. Es decir, esto nos da una altísima proporción. Y está excluido de Europa, la Europa del Norte, Escandinavia, básicamente, con 1,40 de las muertes, y la Europa Oriental, desde Polonia, Rusia, Rumania, etc. Con 1,05. Es decir, luego sigue, sí, nosotros, América del Sur y Central con 1,25. Luego Asia, básicamente tres países, China, obviamente, Irán y Turquía. El resto, bajísima cantidad de muertes. En África, solo el 0,62 de todos los muertos son africanos, y solo el 0,05 de todos los muertos por el coronavirus son de Oceanía. Sigamos, digamos, adelante. Esto es lo que yo llamo la cortina del virus, ¿no? Es decir, de un lado los países comunistas, con excepciones, lógico, esto es gráfico, y del lado izquierdo de Europa, la muerte. Es decir, países con más de 1.000 casos de fallecidos, y en realidad mucho más. Hablamos de 20.000, 18.000, en fin, Italia, España, Francia. Luego, países bajos también con 5.000 muertos. Es decir, es una montaña de muertos, básicamente, contra 200 muertos en Polonia, 80 en Ucrania, 300 en Rumania. Estoy diciendo a memoria, pero más o menos. Quiero decir, ni siquiera llegan a los 500 muertos en la antigua Europa comunista, ¿no es cierto? Sigamos. Hay países que sufren una enorme mortalidad por millón. Porque esa es la manera, los periodistas no hablan de esto, porque no saben lo que es un porcentaje. Hablan de absoluto. Pero resulta que, yo no sabía que Bélgica es el país que más sufrió. Uno piensa siempre en Italia, en España, pero resulta que en Bélgica hay 500 muertos sobre un cada millón de habitantes belgas. Es decir, que el impacto en la sociedad belga de 500 muertos por millón, y son 10 millones, de estos 5.000 muertos, es relativamente mayor que el impacto en España, o por ejemplo en Estados Unidos, que es el país donde más muertos hay, pero donde menos, en términos de estos países tan afectados, menos muertos por millón de habitantes hay. Y después están los países grandes, el próximo chart, en términos de población. Estamos hablando de Rusia, Indonesia, Japón, Pakistán, India, Nigeria, China obviamente está, habría que hacer el cálculo, donde las muertes son extraordinariamente bajas, por suerte. Solamente 3 muertos por millón tiene la ex Unión Soviética, o Rusia, estrictamente hablando. Solamente 2, Indonesia, 2, Japón, menos de 1, Pakistán. La India, maravillosamente, no llega ni al 0,5% de muertos. Entonces, el primer tema es que la pandemia en realidad es una epidemia en Europa y está absurdo. En el resto del mundo casi se podría decir que estamos al margen, en el sentido de que los grandes números de muertes todavía, por suerte, no se han verificado ni en África, ni en gran parte de Asia, ni en Oceanía, y incluso en Sudamérica, donde es cierto que Brasil ya está en el orden de los más de 2.000 muertos. Contra lo que se dice de lo exponencial, en realidad el crecimiento de la mortalidad acumulada por la pandemia es lineal, como se ve comparado a la realidad, que es el rojo, y la fórmula matemática del crecimiento lineal, que es el negro. Es decir, está muy lejos la forma de la curva de mostrar un crecimiento exponencial que nos mandaría al infierno, a decenas, o por lo menos más de un millón de muertos a esta altura. Tenemos 170.000, no es poco, pero ese crecimiento de mortalidad por ahora es lineal. Y lo que vengo a plantear acá, y que creo que ya el mundo lo está empezando a entender, se ha mesetado, si podemos ver el próximo gráfico. Esta es la cantidad de muertos que venía creciendo hasta el 8, 9, 10 de abril, pega un enorme salto el 14, y luego baja. Guarda, baja, puede volver a subir, pero ya no te sé que del crecimiento inicial, desde el 16 de marzo al 7, 8 de abril, la curva que era claramente lineal y ascendente, se transforma en una meseta con muchas idas y vueltas, es cierto, bases y picos. Esto explica que, bueno, acá vemos a nuestros dos... Esteban, queda un minuto aquí, Esteban. Bueno, estos dos países, Italia y España, que nos han hecho sufrir tremendamente, han bajado claramente su mortalidad desde el 1 de abril, que es en orden de los casi 1.000 casos, a el 19 de abril, en orden de los 400 casos. Es decir, cada día hay más síntomas de que la pandemia en esta etapa está disminuyendo. Estos son países más atípicos. Estados Unidos muestra un altísimo crecimiento, con muchos picos y valles, pero, sobre todo Francia y Reino Unido, la tendencia es a mesetarse e incluso a bajar. Pronósticos no puedo hacer. Lo que digo que esta es posible, sea la primera ola de la pandemia. ¿Habrá una segunda? No lo sabemos. Creo que los infectólogos tampoco lo saben. Bueno, gracias, gracias Esteban. Vamos a pasar ahora al primer tema, después de estas primeras ideas. Lo primero que queríamos ver es, si cada uno de ustedes nos puede, en un total que vamos a tener de 5 minutos, ¿podría darnos, cuáles son los, algún hecho o algunos hechos que más le llamaron la atención de esta pandemia que comenzó? ¿Cuáles fueron algunos hechos que más le llamaron la atención sobre cómo se comenzó a gestionar esta crisis? Me gustaría, primero, como decíamos, si puede comenzar Gabriel, después Luis Bavino y después Esteban. Gabriel, ya te escuchamos. Bueno, yo no me voy a referir a la parte económica, no a la parte médica. De la parte económica, bueno, hubo una reacción, se puede decir dispar, con algunos desórdenes, pero en realidad prevalece ciertas ideas comunes que se están aplicando en forma local, como cada país a su manera, pero donde hay una idea rectora que es dar un gran apoyo económico. Y el apoyo económico hay que tomarlo en cuenta que no es como los viejos estímulos keynesianos para estimular la economía. O sea, la decisión oficial de todos los países, incluyendo Argentina, es desestimular la economía. Es decir, hay que cerrarla, entonces estamos decidiendo que el bebé caiga. Entonces, las medidas que se toman son para proteger a la población que reciba ingresos para comer y para su vida, lo que tengan, las necesidades que tenga, y proteger a las empresas para que no cierren y que puedan evolucionar y subsistir, digamos, cuando terminen las cuarentenas, por más que cada país tenga su cuarentena diferente, ¿sí? Entonces, esas ideas a veces cuesta tomarlas, por ejemplo, en un debate importante en Inglaterra, porque es el momento de expandir fiscalmente muy fuertemente, de ir a muy alto déficit fiscal. En la mayoría de los países esto implica un gran aumento de la deuda. En Argentina implica un gran aumento de la emisión monetaria. Gabriel, disculpame, perfecto, lo tomamos ahí, en el siguiente momento vamos a ver un poco más cómo evaluó cada uno de ustedes la respuesta en general del gobierno, pero queda claro el punto de qué fue lo primero o algún hecho que te llama la atención. Seguimos ahora con Luis, por favor. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención, o lo que más me llama la atención, es que después de dos mil años de crecimiento de la economía, de desarrollo, de caída de la mortalidad infantil, del tema de la expectativa de vida que crecía, del intercambio, de la globalización con hechos positivos, el mundo coordinadamente, aparentemente, decide apagar la economía y esto nos lleva a una situación compleja de si vamos a ser capaces de poder ponerlo en funcionamiento, de lo cual Gabriel sabe mucho más que yo. Pero esto es lo que más me llama la atención, cómo paramos la economía después de tantos años de crecimiento. Bien, bien, gracias, gracias Luis. Esteban. Bueno, no sé si se me escucha, porque se me escucha correcto. A mí lo que me pone todo en duda es la existencia de países que no han optado por cerrar la economía, en el caso Suecia, que no han optado para que la gente se quede en su casa encerrada y aterrada, justamente porque el gobierno sueco, fiel a una cierta tradición no socialista exactamente, sino liberal, donde la gente tiene responsabilidad para tomar sus propias decisiones y nadie te encierra, ha decidido dejar abiertas las escuelas, por ejemplo, y dejar abierto casi toda la actividad económica. Esto ha significado enormes críticas por parte de la Unión Europea, pero realmente el modelo sueco, como bien lo explica hoy un periodista, que por acá tengo el nombre, después se lo paso, sueco, ha cumplido un primer objetivo. Los hospitales no están llenos. Hay capacidad sanitaria, hay 70, 80 muertos por día, hay poca gente cada vez en las camas de alta complejidad, y las otras enfermedades pueden ser tratadas. Cosa dramática, porque en este momento se ha priorizado el coronavirus y se deja de lado, por ejemplo, a cáncer, o se deja de lado otras dolencias, en función de la dolencia de moda, de la dolencia a la cual todos los gobiernos reasumen su voluntad intervencionista y les viene, como anillo al dedo, el terror por el coronavirus. Bien, bueno, gracias Esteban. Seguimos un poco con el orden que queríamos tratar y ahora sí queremos ver, con un poco más de tiempo, con 10 minutos, cómo evalúa cada uno de ustedes la respuesta del gobierno, del gobierno argentino en este caso, a la pandemia, a lo largo de este tiempo, desde que empezó. Gabriel. Bueno, yo creo que reaccionó, en la medida sanitaria reaccionó a una velocidad y con una eficiencia bastante importante, y en medida económica no. En medida económica estuvimos un poco a la italiana, comparando con la salud, y recién en los últimos dos o tres días, hace cuatro días empezó a aparecer nuevas medidas en línea con una visión un poco diferente. O sea, que es como si se hubieran tomado medidas suponiendo que la cuarentena durara 15 días, cuando toda la evidencia era que no era así y las propias decisiones del gobierno no eran en esa dirección, y de pronto se empiezan a poner un poco más las pilas. Por lo cual estamos en un escenario medio regular todavía, porque no vemos un plan integral que abarque todo el periodo de la cuarentena y todo el periodo posterior. O sea, debería haber un plan integral, un liderazgo claro, un comité de expertos, y dar tranquilidad a toda la población de cuál es el camino. Como diciendo, se apagó la luz, la gente está medio en tiniebla, de pronto alguien le aumenta, prende la linterna, pero no hay una idea clara, es decir, mira, vamos a tener que ir con la luz apagada 10 kilómetros, pero después se prende toda la luz, es decir, que falta el plan integral. Y yo creo que falta el plan integral porque hay miedo, porque justamente da un poco de vértigo asumir que va a haber que hacer una emisión monetaria muy, muy alta, y que entonces hay miedo a la hiperinflación o miedo a otras cuestiones parecidas. Entonces, pero eso falta de claridad, falta de entendimiento de cómo tiene que ser la dinámica económica en épocas de cuarentena y después en épocas de prender la luz. O sea, entonces en este momento nosotros estimamos que tiene que haber una gran emisión monetaria que básicamente implicaría proteger al sistema productivo argentino y que básicamente significaría que el gobierno se haga a cargo el estado de los sueldos privados del total de los sueldos privados. Para aligerar la carga, estoy proponiendo ya hace bastante tiempo que bajen los sueldos aproximadamente 30% y que el resto 70% lo pague el estado. O sea, que la postura sea que el estado pague todos los sueldos y no que obligue a las empresas a endeudarse para pagar salarios. Porque son... Endeudarse es un tema más de liquidez o de inversiones, pero si vos tenés ingreso cero o ingreso 20% y te obligan a endeudarte para pagar el 100% de los salarios, al final esa empresa cuando termine la cuarentena después de pagar dos, tres meses o cuatro, no sabemos cuánto tiempo de salarios con deuda va a estar muy mal. Entonces no va a devolver las deudas, va a haber salvatajes oficiales en el futuro y todo ese plan es un plan de muy baja calidad y estaríamos a los tumbos. Entonces un plan de alta calidad implica decir todos los salarios los tiene que pagar el estado para bajar la carga de esas bajamos los salarios coordinadamente en toda la economía, por lo menos en todos los sectores que son la mayoría que están sufriendo y a la vez para bajar la carga de esa emisión monetaria bajar los salarios del sector público también. Mientras dure la cuarentena, 30% por ejemplo, después vuelve todo al 100%. Aprovechando también que es una manera de captar esos recursos de que la gente tampoco puede ni puede gastar en muchas cosas ni querés que empiece a gastar en cualquier cosa porque eso deteriora un poco la macroeconomía. Entonces si necesitas ese plan de esa manera después te queda cómo salís y para salir es un mix de colocación de bonos internos básicamente en el sistema financiero subas de encajes y licuación inflacionaria. Bien. Mantenemos hasta ahí Gabriel y lo podemos retomar cuando hagamos el cierre. Perdonadme si le damos el tiempo a todos. Le agradezco. Luis, tu visión sobre la respuesta. Bueno, Gabriel expone con mucha claridad una respuesta desde la economía que me parece que es su saber experto. Yo como no tengo saber experto no voy a hablar de esto sino voy a hablar de que el presidente actuó a la respuesta a tu pregunta con decisión y rapidez apoyando en una en un criterio que es el criterio de la salud y planteó lo que yo creo que es un falso dilema entre salud y economía. En realidad creo que hay tres ejes problemáticos en toda esta crisis. Uno es la salud, otro es la economía y otro es la afectación a los sectores vulnerables a los pobres que tienen un problema que no es solamente un problema de la economía es un problema histórico de la Argentina que tenemos mal resuelto y afecta a salud y afecta a economía. Y entonces la pregunta es ¿por qué esta opción? Y porque me parece que en el tema de la salud implica como una intervención pura. Es decir nadie podía discutir que es un valor que hay que defender. En cambio en economía hay muchos hay un problema mucho más ideológico respecto a cómo intervenir. Si impuesto a los ricos si salvar a las empresas si darle a la gente es decir que ahí implica para el gobierno una decisión estratégica ideológica en el cual creo que no lo puede resolver demasiado fácil y ahí hay tensiones en esta situación. Lo mismo expresa con los sectores vulnerables. Es decir las intervenciones que vimos son muy pobres. Es decir que resumiendo me parece una decidida acción en términos de la salud en donde los expertos tienen una coordinación y no hay demasiado enfrentamiento. Si hablamos de la economía hay un problema de enfrentamientos ideológicos que definen ciertas tensiones cómo se aborda este tema. El gobierno lo dejó de lado. Y en el tema de la afectación a los sectores vulnerables creo que marca la falla del diseño del Estado. No sabemos dónde están cuántos son quiénes son si la pandemia tenía que ser resuelta de la misma manera que en la zona norte o en la zona de las villas. Si resolvimos la pandemia de la misma manera en los grandes centros urbanos o en los centros abiertos de la Pampa argentina. Así que pensé que hay un problema no solamente de no saber sino un problema epistemológico en esta intervención. Gracias. Bueno, gracias. Gracias Luis. Esteban, unos minutos. Bueno, lo mío no es la economía pero sí el análisis digamos comparativo de países de estrategias no sé cómo resumir esto. Hay una metodología de Google que se llama Google Mobility Community que a través del uso del Google Maps permite detectar en cada ciudad del mundo a dónde va la gente si se queda en su casa si va al trabajo y en qué proporción bajó o subió respecto de marzo pre-pandemia. La lista es muy larga pero hay básicamente tres grupos yo diría se podría decir dos el grupo de países escandinavos todos el grupo que incluye a Corea del Sur a Japón a Holanda y Alemania que han minimizado la la inmovilidad a ver si vale la redundancia la gente se sigue moviendo acá tengo cifras no importa sigue yendo al trabajo en un 30% o sea en 70% van a trabajar etcétera en la otra punta están los países que incluyen Argentina toda Europa occidental que han limitado la movilidad al trabajo la movilidad a comprar la movilidad a pasear etcétera pero lo gracioso o lo que hay que discutir quizás es que la cantidad de muertos promedio que tiene cada uno de los grupos el grupo de alta libertad es de 37 por millón el grupo de media libertad es de 58 y el grupo que ha contenido a más del 50% de la llamémosle la actividad 162 muertos por promedio por millón por país guarda estoy hablando de correlaciones no de causalidad yo no digo que poner una cuarentena va a atraer más muertos pero por lo menos nos permite detectar podemos pensar no será que quizás no es tan importante la cuarentena porque hay países que no están aplicando una cuarentena y no les crece el número de muertos no sé esta es más que nada una pregunta el cuarentena que cada gobierno antes de pero aquí lo que falta con perdón es que no sabemos el denominador sabemos el numerador que son la cantidad de muertos no se sabe cuál es el denominador los pocos decenas de miles que están siendo testeados o los millones si es así estas muertes son el 0,0001% de la población y yo personalmente más allá de que toda muerte es triste diría que no podemos parar todo por un 0,0001% de mortalidad anual en nuestro país o en cualquier país bien bien gracias esteban gracias nos quedan ya nueve minutos me gustaría tocar el último tema quizás un poco menos de tiempo que teníamos pensado pero para después hacer un intercambio lo que teníamos pensado era ver bueno cómo ve cada uno cuando pase la pandemia cómo si alguno visualiza ganadores o perdedores en este escenario post pandemia te pedimos Gabriel a ver si tenés alguna reflexión sobre el tema bueno no no y leé tan finito me preocupa más la posibilidad de que haya una especie de todos perdedores por alguno que otro que no o sea actualiz para un poco Netflix seguramente sale bien parado y alguna cosa por el estilo pero eso es algo minúsculo o sea el riesgo es que la mayoría salga peor claro entonces que la inmensa mayoría salga peor yo creo que justamente en este momento depende de lo que se haga ahora depende de la estrategia macroeconómica para salir de la pandemia es que no haya una crisis nueva y que dentro de unos meses pocos meses la cosa esté parecida como estaba en febrero o marzo o que haya una nueva crisis y que 2001 sea un año muy malo y va a ser un año muy malo para todos hay un cierto riesgo de hiperinflación aunque sea 15% y al gobierno no hace bien las cosas y terminamos en eso todo el mundo le va a ir mal entonces ya no tiene mucho sentido ver cuáles son los ganadores hasta que no termine toda la secuencia no solo la cuarentena sino cómo se maneja la post cuarentena recién ahí vamos a poder hablar de ganadores y perdedores por cambios de hábitos de consumo etcétera etcétera bien gracias gracias Gabriel Luis si va a haber ganadores o perderos pues no sabemos si va a haber sobrevivientes bueno nos fue un poco dramático pero tenemos claro que hay que aplanar la curva lo que no tenemos claro es cuánto va a quedar aplanada la economía y cuánto van a quedar entre pobres y nuevos pobres muy afectados creo que no haber salida respecto a esta crisis solamente a nivel nacional o hay una una coordinación a nivel internacional o hay los gobiernos internacionales para ayudar a esta salida a los países que como el nuestro ni tienen ahorro y están suavemente endeudados así que no hay una salida sola yo tengo esperanza que eso exista que exista esa ayuda internacional y después si eso ocurre y si hay una salida que yo espero que sí soy optimista sobre eso el tema es si hay ganadores tiene que haber un país que cambie una estrategia de decadencia de décadas y eso me parece que sería pensando socialmente un país que ganó en un aprendizaje con mucho escepticismo pero con mucha confianza de que eso puede ocurrir bueno muchas gracias Luis Esteban bueno yo quiero ser optimista yo digo que soy filosóficamente optimista aunque en la vida cotidiana soy bastante pesimista pero bueno yo creo que este boom de que íbamos a tener dos millones de muertos no es cierto hay ya indicadores muy claros de que la mortalidad va a ser mucho menor que los sistemas de salud van a resistir la curva está bajando y la gente se está infectando y curando por sí misma o casualidad muchísimas encuestas ya de los últimos dos o tres días de Estados Unidos hablan de que el 30 al 40% de la población está infectada no el 10 el 30 o el 40 sin embargo no están muertos están construyendo sus defensas yo creo que la salida de la crisis y esa como yo digo digamos optimística la gente va como loca a consumir como loca a viajar como loca a vivir al día porque la experiencia de la cuarentena va a actuar como un recordatorio no quiero estar encerrado discutiendo con mi mujer con perdón quiero viajar a Perú a Machu Picchu quiero comprar el mejor vino de Argentina en la Patagonia y creo para tardar que en dos años vamos a tener un boom de consumo de masas porque salido el terror que queda festejar y yo creo que la economía aunque parezca mentira no digo ahora de acá a dos años va a empezar a festejar en serio bien bueno gracias a a todos a los tres a Esteban Ijalá Luis Bavino y Gabriel Rubinstein nos quedan cuatro tres minutos para ver es poco el tiempo pero si quisieran hacer alguna última acotación o algo que hayan comentado que quisieran agregar es poco el tiempo les pedimos disculpas pero bueno yo me quedo con el boom de consumo de ese optimismo y los paseos yo adhiero a esa a esa visión optimista no sé si Gabriel en la economía va a poder sotanarla pero quedo con eso adhiero totalmente por lo menos con ese deseo de que las cosas vayan bien así que ya podemos ir sacando el vino teniéndolo preparado para dibujar cuando todo termine y yo espero que los departamentos en renta para turistas que yo tengo empiecen a funcionar bueno así que si se hacen las cosas bien creo que ese escenario es muy factible y esperemos que así sea de todas maneras siempre en algún momento aunque se hagan las cosas mal las guerras también terminan y en algún momento se festeja y se vuelve este boom de consumo después se verán los cambios de tendencia etcétera pero creo que esa liberación de la que habla Esteban será más que bienvenida bueno la verdad les quiero agradecer a los tres a bueno a Gabriel Rubinstein a Luis Babino a a Esteban Lijalad y a Marco Jacín que nos que nos estaba escuchando por ahí les agradezco por este primer encuentro como les comentaba estábamos grabando estamos grabando esta conversación la vamos a subir a las redes y bueno los esperamos en la que viene y muchísimas gracias a todos bueno gracias gracias a ustedes saludos gracias chao hasta luego gracias 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 gracias